Se acerca el arranque de la Liga MX y tenemos que volver a hacer pronósticos y siempre acabamos por default poniendo a los mismos equipos como los aspirantes a protagonistas importantes, el América, los Tigres, el Monterrey, en fin, los que ya sabemos y no necesitamos repetir. Aquí la duda es ¿quiénes podrán sumarse a ese selecto grupo? ¿Cuáles son los equipos que con mucho menor presupuesto y quizá con menores aspiraciones puedan dar la sorpresa y puedan brindarnos el fútbol que nos divierte? Una liga en donde siempre ganan tres o cuatro equipos no es tan divertida y véalo en la Liga Española, por ejemplo, donde los protagonistas siempre son los mismos. Claro, son equipos plagados de estrellas y espectaculares, pero ¿cómo le pone sabor a un torneo el que de repente uno o dos equipos que no están en ese mar de estrellas aparezcan en el panorama y nos den tardes de buen fútbol y pongan a sufrir a los equipos favoritos? Esto hace el torneo mucho más divertido y mucho más interesante. ¿Quiénes son sus gallos? ¿Quiénes cree usted que vayan a sorprender, que vayan a salir del anonimato para de pronto levantar la mano y decir yo le quiero dar la pelea a los grandes favoritos de la Liga MX? ¿Lo sabrá o nos iremos en automático con los que en los últimos años y habitualmente han sido los grandes protagonistas del fútbol mexicano? ¡Corren las apuestas! Le dejo este mensaje de nuestros amigos de Citro, el internet de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!